Iniciamos el vivo. José Luis Espert, ¿cómo se sale de esta crisis? Acá estoy con Luis Rosales para contarles cómo se sale de esta crisis. Bueno, la condición necesaria es que la gente vote a ciudadanos de a pie comunes como nosotros, que proponemos hace 25 años. La Argentina tiene que hacer una cosa diferente para que nos vaya bien, porque de la manera que estamos haciendo las cosas claramente no nos va bien. Entonces hay que votar otra cosa. Otra cosa significa votar las ideas nuestras, que son las ideas que no se discuten en el resto del mundo, porque nuestras ideas son liberales, pero de todo sentido común. ¿Por qué es una idea del sentido común? Porque los países para progresar comercian, comercian con el resto de los países que hacen algo diferente. Para poder comerciar y no desfallecer en el intento, los países tienen estados que cobran pocos impuestos, y para cobrar pocos impuestos hay que tener un estado de un tamaño razonable o chico. Y también, para no desfallecer en el intento de comerciar con el mundo, los países tienen costos laborales y un sindicalismo que, como mínimo, no tiene un conjunto de chorro y delincuentes como sí tenemos acá. ¿Cómo ustedes plantean, claramente, están apostando al 2021 y al 2023, lo que no se escucha, y esto es una autocrítica, de ningún candidato, ideas, proyectos? ¿Usted no escuchó ideas nuestras? La verdad, en los spots publicitarios escuché, el último es Cristina es el pasado, Mauricio Martínez es el presente, y ustedes son el futuro. ¿Qué futuro? Usted me ha seguido por televisión. Sí, hubo por televisión. Hay 13 puntos colgados en todos lados, hay una plataforma. ¿Cómo piensa hacerlos? Tanto con el sindicalismo. Es otra cosa, dicen que no hay ideas. ¿No tienen ideas? ¿Cómo se piensa hacer eso? Exactamente. Usted me dice que nosotros no tenemos ideas, las ideas sobran, usted anda medio vago para informarse, me parece. Que es otra cosa. El cómo, la gente lo tiene que votar para poder discutir el cómo. Si la gente no nos vota, es difícil que discutamos el cómo. El cómo se hacen las cosas, primero que la gente nos vote. Segundo, teniendo representantes en el Congreso. Tercero, que la justicia nos apruebe lo que hagamos en el Congreso o fuera del Congreso. El cómo es ese. Se necesita poder político. Exactamente. Se necesita poder político. Las grandes transformaciones se hicieron con poder político. Si en la Argentina no se da eso, seguiremos como estamos. Si la Argentina sigue votando emocionalmente por los acentos de los diferentes barrios de Buenos Aires, es decir, si es clase más alta o clase más baja, si es más rubio, conjo celeste, bronca, miedo, pero no por temas de fondo, los problemas se dirán. Porque el sistema se las ingenia para ponerle caras diferentes, pero prácticamente ser lo mismo. Termina el gobierno de Macri casi igual que como terminó Cristina. ¿Cómo creen que va a terminar el 11 de diciembre? No tengo la menor idea. ¿Como economista? Un poco. Yo te diría, esto se pronostica día a día. Es poco serio hacer un pronóstico hoy hasta fin de año. Yo te diría, parecería en las próximas tres semanas y media que quedan, hasta el 27 de octubre, que a lo mejor no tenemos un bombazo del dólar como tuvimos el 12 de agosto. Pero un pronóstico de hasta fin de año a mí no me da la cabeza. La deuda con el FMEA es que pagarla. Por supuesto. Las deudas se pagan. Si no está dispuesto a pagar la deuda, no se endeuda. Si se endeuda, páguela. Ahora, lo increíble es que en el imaginario colectivo es ya nos prestaron, podemos no pagar. Ahora tiene un costo altísimo. Nosotros creemos que somos vivos porque le sacamos plata al mundo entero a través de diferentes procedimientos y después no lo pagamos. Y quedamos como los parias internacionales. El mundo no funciona así. El mundo funciona en otra frecuencia. El mundo respeta la regla del juego. Absolutamente. Si te endeudas, dijiste que iba a pagar tanto, tanto tiempo, lo pagás. No lo hacés, aparentemente, sos un vigo, fondo monetario, tumble, cantamos la justa, aplaudimos todos en el Congreso, hemos decidido tomar el toro por las astas, no pagamos la deuda eterna. Diez años de ostracismo después. Dificilísimo remontar. Les voy a hacer una pregunta más, algunas más, obviamente, pero Macri o Fernández, si ustedes tendrían que apoyar en un futuro acuerdo político. En un futuro balotaje, decís. Exactamente. No, balotaje no, no, no. Nosotros somos liberales, no vamos a decir a nuestra gente, voten a fulanito. No, no, pero a título personal, no a título... Otra cosa es que nosotros, de ser convocados al diálogo por cualquiera que gane el 27 de octubre o el 5 de noviembre, es el balotazo, si hubiera balotazo. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre, ok. Si nos sentaríamos a conversar, para discutir, dialogar, nosotros le agregamos. Dialogarnos a con Macri. Sí, 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 sí. Dialogaríamos con todos los que quieran dialogar acerca de cómo sacar al país del lugar donde está. Diálogar, no colaborar, ni trabajar, ni nada. Ahora, comparativamente, tal vez es lo que querés preguntar. Es decir, a ver, en un primer plano, en el plano económico son lo mismo. Y lo venimos denunciando desde hace un montón. Son lo mismo, exactamente lo mismo, porque ninguno de los dos quiso alterar el sistema de fondo. Macri lo maquilló un poco. Y el sistema se encarga de decir que hay una competencia, que es completamente distinto, que cambiemos bienes, no dinamitaron nada. Esto es igual. Igual las bases, que tampoco son kirchneristas. El kirchnerismo exacerbó un sistema que se fue construyendo décadas antes, muchas décadas antes. Nadie lo reemplaza el sistema. Los militares vienen, no lo reemplazan. Los cambian Alfonso y no lo reemplazan. Nadie lo reemplaza. Lo van perfeccionando. La última cara, una cara que aparentemente venía a reformar, no lo hizo. Entonces, en este aspecto, en el plano económico, son casi lo mismo. En el plano político de defensa de la República, de las instituciones... No, no hay de diferentes. En eso puede ser... Es menos malo el macrismo. Puede ser... A nosotros nos tocó padecer la peor cara del macrismo con todos los intentos de... De proscribirnos. De proscribirnos, y qué sé yo. Así que ahí no sabemos bien qué pensar. En materia de relaciones... Hay una espina todavía, por lo menos de parte de Despertar, justamente del tema ese que no los quisieron poner en... Que nos sacaron las listas y eso. Exactamente. Hay una espina por parte de ustedes. Más que una espina, es una espada clavada. Sí. Hicieron todo para proscribirnos. Y esa me la voy a cobrar más que... Es la gobernadora. No creo que lo vea mal de esto, pero bueno. La gobernadora a lo mejor sí. A vos, Heidi. No hay mucho cariño justamente con Mario Eugenio Vidal. Escuchá. Es la patótum de que el Frente Despertar tenga una lista corta en todos los distritos, en todos los partidos y municipios de la provincia de Buenos Aires. Estas marchas del CICEPUE que está organizando el presidente, ¿cómo la ven? Como una especie de cotolingo de autoayuda. Yo diría que hagan el duelo. Que hagan el duelo. Ya está, muchachos. No, a ver. Tanto mantuvieron vivo el monstruo de Cristina, ahora lo van a tener a día de hoy. Es valedero que la gente, si tiene la ilusión de que Macri puede ganar... Ilusiónense. Que salgan a militar. Es valedero, son las reglas de la democracia. Ahora, analizándolo con alguna objetividad, si las causas que generaron la debacle de Macri de las pasos de agosto se mantienen agravadas ahora, lo más probable es que los resultados se repitan y se agudicen en el sentido que se dieron en agosto. Digamos, es poco probable que con voluntarismo nada más. Es interesante, ¿no? Porque agarrar un diario nacional. En una página, el tren, resultado de Mendoza, pum, para arriba, Macri. En la otra, pobreza, desocupación, no sé qué. Quiebre de empresas, cierre de comercio. Si se puede, bueno, en la realidad se podría poder. Mirá, lo decíamos cuando nos querían bajar. La mejor manera de que Macri sea reelecto era bajar la inflación, no bajar los expertos. Entonces, más que... Son competidores directos, o sea, se consideran competidores directos de Mauricio Macri, captar votos de Mauricio Macri. Nosotros no tenemos ninguna especulación electoral, aunque parezca mentira. Nosotros queremos cambiar el país. Escuché a varios decir eso a lo largo de la historia. ¿Vos escuchaste alguna vez algún candidato que venga 100% del sector privado decirte eso? No. Mauricio Macri. No, Mauricio Macri ya había sido jefe de gobierno, la ciudad de Buenos Aires, antes de ser candidato. Presidente Boca. Así que nosotros queremos cambiar el país. Por lo argentino. Y tenemos muy claro lo que hay que hacer. Con el Banco Central, están cumpliendo justamente un punto del contrato del FMI. Creo que hay una denuncia, o va a haber una denuncia, porque no pueden apalear la suba del dólar justamente con el préstamo del FMI. ¿Se relajó eso? No, eso está en la denuncia. Por lo de la denuncia penal que hay, bueno, es otra cosa, ¿no? Hay un abogado, Olmos, creo, que está siempre con el tema de la deuda externa, la legítima y la legítima. Ah, ok. Yo le diría, a toda esa gente que tiene tanto tema con la deuda, ¿por qué no dicen, no quiero que nos endeudemos? Ahora, van a tener que decir cuántos millones de empleo público echan para no endeudarse. Claro. Porque el sobrempleo público es exceso de gasto respecto a la recaudación. Es una... Es motivo de crecimiento del déficit, motivo por el cual te endeudas. Ahora, resulta ser que después la deuda es ilegítima. ¿Por qué no endeudas? Ese es el tema. Es uno de los temas tuyos, de los puntos tuyos, justamente, bajar el gasto público. ¿Cómo haces para bajar el gasto público, justamente, sabiendo primero cómo estamos en ese empleo y el sector privado, justamente, que no arranca? ¿Cómo harías? Mirá, el gasto público... Tal vez no arranque el sector privado, precisamente, por el tamaño del sector público. Yo creo que lo que podríamos hacer en estas circunstancias, ya se podría decir, economía de guerra, hay que congelar el gasto público. No, no aumenta más un peso, no, constante, corriendo. El gasto público queda en este nivel. ¿Es 100? Es 100. ¿Cómo se hace? Así como se revienta el sector privado de impuestos, se puede decir a la clase política no se puede gastar más. ¿Por qué no? Y te hago la última. La última le voy a contestar con el gorrito de despertar puerto. Ahí está el pie, justito. Tema aborto. ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? La legalización del aborto. ¿O por qué sí? A mí, ahora que tocas ese tema, dentro de la candidatura presidencial de Esper Rosales, yo estoy personalmente, no política, ni judicial, ni electoralmente, a favor de la desprevención del aborto y no lo sale. No. Sí. Para nosotros no es un tema... No es un tema central y es una posición personalísima que depende de las creencias de cada uno y damos absoluta libertad y de llegar al gobierno, José Luis Esper no lo va a aprovechar políticamente al tema, como lo aprovechó Macri como cortina de humo para otros problemas. Y si finalmente es un tema que entra en la agenda... Le visito. Le visito. Va a entrar, obviamente. Le visito. Le visito. Lo decían los argentinos. Acá no hay ningún pañuelo celeste ni pañuelo verde. Somos gente que pensamos personalmente de manera diferente, pero no es un tema... Nosotros estamos preocupados por otras cosas. Por los chicos vivos que se mueren de hambre. Pichetto justamente dijo que en la Argentina no hay... ¿Quién? Pichetto dijo que en la Argentina no hay... No hay argentinos justamente que se muere de hambre. Que no es viaja para Argentina, dijo Pichetto. Que no se mueren de hambre. Eso dijo Pichetto. Bueno, yo le invitaría a Pichetto que recorra diciendo eso, por megáfono, en toda la villa no hay serie de todo el país. A ver, ¿cuántas partes de su cuerpo quedan sandas? Bueno, José Luis Esper, Luis Rosales. Luis Rosales, está bien, la pegué con el nombre. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Al contrario, un gusto. Gracias por la entrevista.